En Kitsanás los bebés sienten en inglés. En Kitsanás los niños juegan en inglés. En Kitsanás los adolescentes se impulsan en inglés. En Kitsanás los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. Hola, mister. Hola. Me imagino que duele mucho dejarse al final dos puntos en un partido con tantos vaivenes en esa jugada, casi ya cuando ya se saboreaba el triunfo. Sí, bueno. Creo que fue un partido muy igualado. Tuvimos ocasiones nosotros, ellos también. El reparto de puntos no lo veo malo. Luego se comportó bien, jugó bien. Lo que sucede es que en el minuto 90 estamos entregando, como el domingo pasado, puntos. Estamos dejándolos. Pero bueno, creamos ocasiones bastantes claras. No supimos rematar el partido cuando íbamos 1 a 0. Y eso supone que, bueno, que el rival también tenga su fútbol y también tuvo sus ocasiones. Entonces, hay que ser objetivo, hay que valorar. Y nos encontramos con un equipo que, bueno, jugó bien, tuvo buena posesión. Y nosotros al contragolpe haciendo también bastante daño que, bueno, no materializamos las ocasiones que tuvimos. ¿Más preguntas? Por ahí. Hola, mister. Dices muchas veces que el fútbol es gol y nos lo está enseñando este arranque de competición, ¿no? Sí, es verdad que nosotros nos crean muchas ocasiones con muy poco, quizás deberíamos ser más contundentes. Vamos a tener que trabajar ese aspecto porque en tu casa, pues, debes mantener un poquito más al equipo rival lejos de tu área. Hoy nosotros no lo supimos hacer o no pudimos, los rivales cuentan. Como he dicho anteriormente, todos están muy bien preparados. Y, bueno, quizás cometer los errores que estamos cometiendo al principio para más adelante ir mejorando en todos los aspectos. Atitud buena, entrega, nos quedamos con 10, lo supimos llevar. Y después, bueno, tuvimos varias carreras que podrían haber finalizado en gol y no supimos materializarlo. Pero, bueno, estoy disgustado por el minuto en que fue el empate. Pensábamos que sumábamos de a tres, pero esto es largo y acaba de comenzar y hay que seguir trabajando. ¿Más preguntas? Ahí, por favor. ¿Cuánto condiciona jugar la segunda mitad de prácticamente la totalidad de la segunda mitad con uno menos? Si ya jugar con 11 es complicado, jugar con 10 lo es más. El campo es muy grande y más contra un equipo como Lugo que tiene una idea futbolística de jugar mucho entre líneas. Entonces, por lo tanto, se dificulta porque no puedes ocupar todo el campo. Creo que, bueno, retrocedimos en el primer tiempo, presionamos en algunos momentos bien, en otros no. Llegamos bastante al área rival, pero en definitiva lo que cuenta son los puntos. Y nosotros hoy en vez de sumar a tres, sumamos de uno, estamos muy disgustados. Porque en nuestro campo queremos siempre que se queden los tres. Es un aprendizaje que nos va a servir para el futuro, para seguir creciendo como equipo y compitiendo mejor. ¿Vale? 10 y media mañana entrena. Ah, ¿una pregunta más por ahí? Vale. Sí. Se aproxima un poco más a la idea de juego, lo he visto hoy, que lo he visto en Riazor la pasada semana, la idea de juego que usted tiene desde Oviedo. Yo personalmente no estoy disgustado ni con el domingo pasado ni hoy a nivel futbolístico. En el sentido de que las ocasiones hay que metalizarlas. Es decir, hoy llegamos mucho. Es verdad que uno quiere ganar siempre. El sábado pasado tuvimos la oportunidad también de traernos los tres puntos y nos venimos de cero. Hoy los tres puntos y sumamos uno. Creo que vamos en buena línea. Hay que seguir sumando, corrigiendo cosas, asociando mejor a todo el grupo. Tenemos un grupo de buenos futbolistas, de buen pie, de muy buena actitud. Y por lo tanto vamos a seguir creciendo como equipo y vamos a competir muy bien, seguro que en el futuro. Vamos terminando, por favor. ¿Qué valoración hace de los debutantes, de Javi Fernández y de Nieto? Bien, Javi bien, cumpliendo su rol. Compitiendo contra un delantero muy fuerte como ese Barreiro, en el juego aéreo. Buena salida. Y Nieto bien, le falta chispa porque llegó tarde a la pretemporada. Y quizá la expulsión, no sé si es justa o injusta, nos condicionó mucho. Pero bueno, va a ser un chico que a los Biodo le va a dar mucho, que la gente va a estar muy contenta porque a medida que vaya agarrando la puesta a punto va a ser un lateral fuerte en defensa y con mucho criterio en ataque. Gracias. 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 Gracias.